Continuamos, Juan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a ti hoy estamos aquí. Fuiste el pionero en traer la música electrónica a Valladolid. Muchos de los que nos dedicamos a esto te debemos mucho. Así que hoy vamos a volver a disfrutar de ti, de tu música. Así que con todos vosotros, ¡Juan Laforga! ¡Juan Laforga! 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 Gracias por ver el video. 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 Yes, they were real happy. They couldn't stand it being away from her during the day when you went to work. They had one. Money, I guess. And the more you went away from her, the crazier you got. Except now, you got really crazy. That's how you think of the crazy. It's better than magic. You got it. You got it. You got it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 How could we arrive at that point? Could it be that we have become full of ourselves and obsessed with ourselves and worshiping ourselves? We have unintentionally, unintentionally made ourselves our own idols. Not necessarily it was something that we intended to do, but we place ourselves at the center of everything that we think and do. I mean, how is this situation going to affect me, benefit me? How will I basically reap the harvest of what it is that I'm doing? And that may not necessarily be your issue. That you may not have placed yourself in the center of everything that you do, but maybe someone else has become your idol. So, the Gracias por ver el video. 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 Gracias. y 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 organizers y x y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal